Procesaron a Chano por abuso sexual, recordemos una relación que tuvo en el año 2016 con Milita Abora. Y ella lo que cuenta es que cuando ella decide dejar la casa que compartían, él no pudo, no lograba entender que ella lo estaba dejando y que ahí fue donde abusó sexualmente de ella. Abuso no solo psicológico, sino un hecho que está narrado en la justicia que es de abuso sexual. Hablas de violación puntualmente, no querías tener relaciones y él te forzó a tener más. Claro. Finalmente declara Milita Abora en este documento, habla de una noche específicamente del mes de agosto del año 2016. Sí. Y cuenta que el imputado se drogaba y se ponía paranoico y violento. Y la acusaba a ella de que había supuestamente un tipo detrás de las cortinas. Vamos parte por parte. Milita Abora, ¿sabes quién es? ¿La amante de quién? Es una mina que amenaza, que es jodida. Y yo salí con miles de minas famosas. He tenido problemas de adicción, de lo que sea. Y jamás le pegué una piña, ni un golpe, ni a un chabón. Es muy molesto para vos, es injuriante. Denuncia de violación, la c*** de su madre. O sea, loco, ¿a vos te decía una denuncia de violación? Por suerte no. Una mina que es p***, que es amante de un chabón. Es que no tiene nada que ver. Ellas eran parejas, fueron parejas durante varios meses, convivieron incluso. Era una relación de a tres. O sea, yo la señora de la casa era la droga. ¿Vos querías rescatarlo a él y no podías? Claro. Elita Bora le tuvo miedo a Chano. ¿Por qué le tenía miedo? Porque la amenazaba, al parecer, constantemente. Siempre que se me preguntó el tema, yo nunca dije que no. Y siempre dije que sufrí violencia física, psicológica, de todo tipo de violencia. Pero es un tipo que te amenaza de muerte. A mí todo el tiempo me decía, muñeca, a mí me da miedo que en una discusión vos te caigas y te desnuques. Me lo decía todo el tiempo. A mí se lo decía mi mamá. Este tipo es mucho más peligroso que Juan D'Artes o que Rodrigo Dillori, sin embargo... ¿Sabés por qué es peligroso? Porque no tiene la condena social. Dice la mamá de Chano. Qué mentira. La relación duró dos meses y los dos estaban drogados en una habitación. Y también se pregunta por qué le creen a ella. Y en el caso de Chano, ¿él notabas que se ponía violento, tanto físico como psicológicamente, en estado normal o cuando estaba intoxicado? Y lo que pasa es que es una persona que, digamos, no sé en qué momento no está intoxicada. Ahí viene todo el tiempo. Yo estoy de los 16 años componiendo un montón de cosas. Entonces, no me rompa las bolas con la violación. Yanira La Torre sabía, conoce a mi abuelo, vivía en su edificio. No me rompan las bolas. Yo soy famoso y Milita Boras me pidió 10.000 dólares para que deje de hablar. Te calles, te extorsionó. Sí, y tengo el mensaje. ¿Querés que te lo muestres? ¿Lo puedo ver? Sí, tu manager dice que no, pero quiero ver el mensaje donde ella, supuestamente, según tu testimonio, te habría extorsionado. ¿Lo puedo ver? ¿Lo puedo ver? ¿Tu manager te... No me deja el manager. No, no me deja el manager. ¿Podemos ver? Hay un párrafo que me parece que es categórico. Dice, la palabra de la damnificada ha permitido reconstruir un hecho en el que el imputado la sometió sexualmente al haberla penetrado por su vagina a pesar de su negativa. Por la calificación legal es de 6 a 15 años de prisión. Es decir, no sería escarcelable. Bueno, súper claro el informe para recordar, ¿no? Ahora, pensá, mientras lo escuchamos, y ya voy con el Pampa, que muchas veces te decís, bueno, hasta que la justicia se expida. Viste que hay gente que no le cree, o porque es famoso, o porque es chano. No, bueno, la justicia se expidió. ¿Y qué dijo Pampa? Sumemos a este informe. La justicia lo que hace es iniciar una... Primero que lo que hace es desarchivar una causa, teniendo en cuenta y siempre la perspectiva de género como una cuestión primordial. En estos casos, lo que hace es agarrar, porque estaba pelada ese archivo, y dice que hay suficiente material como para por lo menos investigarlo. No dice, chano es abusador. Dice, con esto, más esto, más lo que presentan las pruebas, hay varios testigos. Entonces, está Tamara Petinato, hay muchas personas que fueron atestiguando, dice, de ahora en más lo vamos a investigar. Ahora, perdón, ¿por qué se había archivado la causa, Pampa? ¿Por qué se archiva una causa? Una causa se archiva por lo general porque desde la parte denunciante no se... Activa. No se la activa, no se presenta prueba y demás. En su momento la archivaron muy rápido, en menos de un año. Ah. Ahora, la investigación vuelve a resurgir y lo que dice el tribunal es, hay por lo menos duda. Si hay duda hay que investigar. Te hago una pregunta, por ejemplo, Milita, porque desconozco, chicos, ¿eh? Ella cuando termina de ser, según sus dichos, violada, ella va y hace la denuncia inmediatamente. Bueno. Le hacen una pericia, viste, física que te... Sí, ella presentó fotos, hay fotos donde ella dice que era la toma de los brazos y la deja marcada, digamos, para violentarla justamente y después llevar adelante el acto sexual contra su voluntad. Claro. En ese momento, esas fotos fueron adjuntadas, Juan, ¿no? Sí, dos cosas con respecto al tema Chano, porque pregunté al entorno también cómo tomó él la noticia. A mí me cuentan que no se la veía venir para nada, que pensó que esta causa no iba a prosperar este procesamiento. Me cuentan que obviamente esto lo ha angustiado muchísimo y una pregunta que también me planteo en este escenario que cuento es cómo va a repercutir en la vida de Chano esta situación con los problemas que también tiene Chano que viene acarreando de adicciones. Bueno, ahora, pero si hay una responsabilidad por parte de él, si esto le afecta más o menos, la verdad, no importa. No, ya sé, José, lo que estoy diciendo... Si vos te haces una denuncia, perdón, si te haces una denuncia y la justicia accede a que vos seas procesado, que seas investigado, justamente porque habría suficiente prueba como para poder llevar adelante esta investigación, entonces... Está claro, lo que digo yo es que me planteo porque es una persona que no es que no ha tenido nunca problemas de ningún tipo, por eso me lo pregunto. Por lo pronto, en su vida normal, en la diaria, sigue, porque es procesamiento sin prisión preventiva, él va a seguir en libertad, obviamente va a tener que acatar una serie de medidas y demás, pero va a seguir libre, va a tener que poner una caución, es decir, una plata, depositar una plata, un embargo de 700 mil pesos, que los tiene sobradamente, y me imagino que lo que viene son hacer los shows que tiene en River, creo que era en River, y esperar en libertad que avance la... Está bueno eso que marcás, no lo impide de hacer shows. No, 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 porque también elegante había estado haciendo, depende. Ahora, yo digo, por los relatos que escuché acá en este informe, ellos ya venían en una relación tóxica, evidentemente. Bueno, la relación fue muy breve, no, lo que ella dice es que por las adicciones de Chano, evidentemente se generaban este tipo de situaciones. Bueno, pero Mariel, si te dicen, mirá que te vas, podés caerte y romperte la cabeza, eh, mirá que hablaba y se lo decía la madre. Ella se va relativamente rápido de ese vínculo con lo que cuenta justamente por eso. Bueno, yo no diría...